Más de 60.000 personas se han beneficiado en el Estado de Aragua con la implementación de jornadas integrales desarrolladas en los 18 municipios de la entidad, con una inversión social que asciende los 50 millones de bolívares. Casi 4.000 personas fueron atendidas o fueron beneficiadas en el sector El Triunfo en San Vicente a través de las distintas instituciones que hacen vida en el Estado como Mercal, Oficina de Atención al Pueblo, SAIME, Corpo Salud, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, la Fundación del Niño, IRDA, Defensa Pública y todo lo que se refiere a la materia de asesoramiento jurídico. La jornada número 23, como te decía, en donde se prevé de una u otra forma estar de la mano junto a nuestro pueblo. Bueno, me alegro que hayan mandado todo esto, de verdad, es una ayuda para todos y un beneficio para todo el mundo. Muy bien, porque bueno, hacía falta que realizaran estos operativos por aquí, porque por aquí muy poco realizan estos operativos. Vine a realizarme la mamografía, hago unos remedios para mi hijo, todo ha sido bien, todo excelente, gracias a Dios. ¿Cómo ha sido la atención? Bien chévere, bien chévere, ya están a uno con cariño y eso. Un aproximado de ocho jornadas integrales al mes se ha venido realizando en diferentes comunidades del Estado, donde más de diez organismos públicos fueron partícipes de los operativos gratuitos para el bienestar del pueblo haragüeño. Por ejemplo, en lo que se refiere al mercal y a la expedición de alimentos, tenemos un registro de casi 22.000 personas que se han visto beneficiadas con este tipo de jornadas. Insopesca con 2.505 personas. Carnes, lácteos, losandes, salud, casi 6.000 consultas. Y es importante resaltar el tema de salud porque nos ha servido de diagnóstico previo. 3.000 personas en la Oficina de Atención al Pueblo, más de 4.000 personas se han visto beneficiadas con la cedulación, casi 600 licencias se han visto expedidas durante esta jornada. Se tiene previsto que la próxima semana se realice la jornada integral número 24 en el Estado de Aragua para seguir fortaleciendo la asistencia pública en las comunidades. ¡Gracias!